El proyecto para construir un futuro centro de reclusión juvenil a un costado de la cárcel Alto Bonito ha generado nuevamente polémica entre autoridades locales y de justicia. Específicamente los concejales Héctor Ulloa y Pedro Sandoval señalan que un recinto de estas características atentaría contra la seguridad de la gente que habita en áreas poblacionales como Bosque Mar, Mirasol y alrededores. Entendemos que es un proyecto que se hace necesario en Puerto Montt, sobre todo por el tema de la responsabilidad penal a los adolescentes, pero la idea obviamente es que este centro se construya pero que al mismo tiempo no perjudique la calidad de vida de los vecinos que vienen en el sector y por tanto que busquen un emplazamiento que reúna esas características. Hay 6.500 millones de pesos comprometidos en ese presupuesto. A mí me llama profundamente la atención respecto a los compromisos que se han establecido acá con la ciudadanía. Aquí se le ha dicho a la ciudadanía que no, que se va a revaluar, que no va el tema ahí. Se le ha dicho el compromiso de algunos parlamentarios de este mismo gobierno respecto a que se hicieron todas las gestiones para que no vayan ahí. Y hoy día yo creo que estamos en foja cero. Y eso me preocupa porque en la administración pública, más allá de un acto administrativo, existen compromisos políticos de los cuales las autoridades, los funcionarios de gobierno tienen que dar cuenta a la comunidad. Sin embargo, y a pesar de estas declaraciones reafirmadas por pobladores, el CNM de Justicia confirmó que el proyecto continuará su marcha y en el lugar ya elegido a un costado de la cárcel concesionada. Allí se encuentran todas las condiciones necesarias como para poder establecer una infraestructura como esta, que dicho sea de paso es una infraestructura que presenta los más altos estándares desde la perspectiva de las intervenciones que se pueden hacer allí con los jóvenes que estén privados de libertad. Y además, una cuestión muy relevante, es lo que dice relación con la seguridad. Este es un centro cerrado en el cual van a estar dentro de este centro los jóvenes y cuenta con las máximas estándares de seguridad para asegurar que el entorno cercano al centro no sufre ningún tipo de problema inconveniente. Recordó al Ceremi que para elegir este lugar hubo una serie de estudios que confirman las condiciones y características que posee este sitio como el más óptimo para el futuro centro de menores. Gracias. Gracias. Gracias.